Hola, soy Malva Barahona, académica de la Universidad Católica de la Facultad de Educación. Bueno, feliz de acompañar a futuros doctores que les interesen las áreas del desarrollo de la agencia, esta capacidad de actuar de futuros profesores y cómo esta capacidad se desarrolla. Este tema se puede abordar desde varias perspectivas, incluyendo la identidad, la responsabilidad profesional, por nombrar algunos. Otra área que me interesaría mucho acompañar en el proceso investigativo es el desarrollo de prácticas inclusivas en la enseñanza del inglés en nuestro contexto escolar. En este sentido, me gustaría poder aportar a mayor justicia educacional y social a través de prácticas inclusivas. Bueno, si les interesan algunos de esos temas, feliz de poder acompañarlos y contestar sus preguntas. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!